Hola a todos, estamos en el sur de la Florida, Jesús Cárdenas, agente de finca raíz de Cárdenas Group. Queremos demostrarle que el grupo de Cárdenas Group le podemos servir a sus clientes a nivel residencial y a nivel comercial. Permíteme y les voy a mostrar la diferencia que hace el Cárdenas Group. Normalmente usted puede escoger cualquier agente de finca raíz, va a tener una infinidad de opciones. Normalmente le van a decir que esa es la sala del comedor, pero nosotros hacemos un poquito más diferente las cosas. Nosotros le damos más información detallada. Como decirle a nuestro cliente en este momento, que hacer pequeños cambios como pintura, piso, eso, le va a traer más dinero al momento de negociación. Esas son cosas que nosotros como consejeros de finca raíz le podemos aconsejar a los clientes en el momento de tomar una decisión, cuando vayan a vender, que le puede invertir y poder coger el mayor retorno de dinero. Gracias nuevamente por regalarme estos segundos. Nuevamente, si usted conoce, usted está interesado en invertir aquí en el sur de la Florida, por el lado de Broward, West Palm o Miami-Tay, el Cárdenas Group está para servirle. Nuevamente Jesús Cárdenas, mi información 954-394-4592, estamos para servirle. ¡Gracias!